¿Eres nuevo en realidad virtual? ¿O eres uno de los que lleva tiempo y se ha saltado uno de los clásicos más importantes al empezar? Hace un año hice este vídeo y toca reformarlo, porque en estos 12 meses ha habido muchísimos lanzamientos, mejoras, actualizaciones... La primera tanda de juegos que os voy a presentar son para usuarios que posiblemente se mareen jugando, juegos donde estás estático o tengan realidad mixta para que no te marees. Y después de eso os vamos incrementando un poco hasta que ya, es el caos. Así que no todos los juegos serán light, y no te preocupes si te mareas, porque al principio yo también me mareaba y he hecho este vídeo pensando en ti. Empezamos por Richie Splunk Experience, un juego que para principiantes y visitas es perfecto por una sola razón. Cuanto más te acostumbres a la VR, menos efecto tendrá en ti, ya que juega con tus sentidos para hacerte sentir el verdadero vértigo. Y hay gente que lo pasa bastante mal, además de que hay caídas en internet muy épicas. Uno de los primeros juegos que se deben probar, eso sí, vale dinero, pero tranquilos que en este top tendréis algún juego gratuito. Luego Eleven Table Tennis o Racket Club, que para los amantes de la raqueta, que incluso que sepáis que yo no lo soy, estos dos juegos me han enamorado y les he echado varias decenas de horas. Concretamente al Eleven en cuanto a físicas da muchísima satisfacción, y de 2 a 4 jugadores el Racket Club es muy divertido. No marean, tienen realidad mixta y son online. Perfectos. Superhot, un jugazo donde cuando te quedas quieto, el tiempo se ralentiza y cuando te mueves vuelve a moverse todo. Esquiva todas las balas, recoge armas y acaba con tus enemigos y los puzles que te propongan. Un clásico adaptado a VR de juego plano, pero parece hecho para VR desde el principio. Juegazo. Blaston, el primer gratuito del top. Un juego de uno contra uno con diferentes armas para acabar con tu contrincante. Esquiva sus ataques, predice sus movimientos y aprende a jugar con tu espacio y la mente de tu enemigo. Gratis, para 2 jugadores y muy divertido. Beat Saber o Ragnarok. Como no, si eres amante de la música necesitas Beat Saber o Ragnarok seguro. Dos juegos musicales que te van a dar horas infinitas de juego. Ambos se pueden jugar multijugador y modear para meter canciones, pero Beat Saber es bastante más famoso y para mi gusto mucho mejor. Aunque ambos están muy bien. Walkabout Me Golf. Un juego online de golf. Tal vez el simulador favorito de este deporte para la mayoría, con muchísimos mapas y la gente se lo toma, pero que muy en serio. Para pasar un rato con los colegas y marearte, es perfecto. Sin Raiders. Otro juego musical, pero aparte de que admites realidad mixta, es un poquito más exigente en cuanto a moverte. Este personalmente me gusta bastante y lo disfruto muchísimo ya que te fuerza a bailar un poquito. Miracle Pool. Un juego que lo ha petado por su realidad mixta y físicas. Un billar muy jugable con amigos. Se puede pintar la mesa y adaptar su tamaño a tu habitación. Slab Lab ya era una joya y su lanzamiento ha sido muy bien recibido. Pistol Whip. Un juego donde también estarás estático. Debes disparar y esquivar con diferentes canciones y mapas. Personalmente es súper entretenido jugar y también tiene sus niveles, competiciones y puntuaciones. A mí me gusta bastante. All in One. Aquí tenemos dos juegos de la saga que son el equivalente al Wii Sports en VR. Sinceramente con otra persona son las risas aseguradas. Y el pique en alguno de sus juegos es increíble. Además de que algunos también admiten más jugadores, más de dos, por lo que es más divertido todavía. Moss. Otro de esos juegos donde estás quietecito, pero disfrutando de una aventura que controlas a distancia, por así decirlo. Ya que ayudas a Quill a avanzar por diferentes mapas, derrotar enemigos y todo sin marearte ni nada. Resolverás puzles, avanzarás en la aventura y sobre todo es que es muy inmersivo y un juego muy, muy mimado. I expect you to die. Tenéis tres juegos de esta saga y todos merecen mucho la pena. Son puzles que tienes que resolver rápidamente porque eres un espía infiltrado en diferentes situaciones en las que puedes morir o que te pillen en cualquier momento. Es casi imposible hacer todo bien a la primera y es de los mejores juegos en VR. Y juegos como este se pueden jugar conectando tus gafas al ordenador por precios mucho más baratos. Y a muchísima mejor resolución. Solo tienes que cumplir tres misiones. Lo primero, dar like al vídeo, lo que te desbloqueará un nuevo camino en la vida. El de la felicidad. La segunda misión es buscar en los entresijos de la descripción el enlace a Eneba y clicar. Aquí tu cartera estará saltando de felicidad. Miradá. La última misión es encontrar tu juego y comprarlo ahorrando muchísimo dinero. Juegos de 30 euros valiendo un par de euros en Eneba. Yo compro el Xbox Pass, juegos de los sorteos y juegos para mí todo en Eneba. Yo soy Eneba. Yo también soy Eneba. Todos somos Eneba. Todos somos Eneba. Hostia, que promo más guapa. Y Patch está mucho más guapo. Me voy a suscribir. Lego Bricktail. Si te gusta Lego, los puzles y la realidad mixta podrás disfrutar de este juego. Tendrás que usar tu creatividad para crear estructuras que vas a necesitar para avanzar. Con easter eggs y mucho mimo por parte de los creadores. A mí no me moló demasiado, pero tiene muy buenas referencias para los que aman el estilo. Max Mustard. Si eres de los que habéis comprado este juego por 3 euros, te lo vas a gozar. Porque es uno de los mejores juegos de plataformas que lleva mucho tiempo en desarrollo y ha calado a la comunidad de VR. Perfecto para jugar de chill sin marearte nada. Angry Birds. No me llamaba la atención este juego hasta que metieron la realidad mixta. Pero sí es cierto que es una entrega perfecta para nuevos usuarios y para toda familia donde nadie se va a marear. Ya que todos sabemos perfectamente cómo es el juego. Lo veo muy potente en este sentido y con la realidad mixta todavía más. The Room VR. VR, el mítico juego de rompecabezas que para mí son verdaderas obras maestras. Me los he pasado todos en ordenador. Y la versión de VR me llama muchísimo. No sabes cómo es uno de estos juegos hasta que lo pruebas. Demeo. El juego perfecto si te gustan los juegos de mesa, dragones y mazmorras. Que sepáis que también tenéis Catan en la tienda de MetaQuest. Así que no hay excusa para tirar los dados o las cartas. De hecho también tenéis Cards and Tankards que es un juego gratuito rollo Magic. Nada mal. Empezamos con juegos que van a aumentar un poquito más la intensidad y tienes que moverte un poco. Déjame abajo. Un juego que tú creas que merece la pena probarlo aunque marea un montón. Y sí, de este top he sacado VRChat y Red Room porque son de los más famosos y me parecía como hacerlo un poco relleno. Pero que sepas que existen por si no lo sabías. Rooms of Realities. En este juego sí que te tienes que mover porque es un escape room de una a cuatro personas con tres mapas diferentes y cada uno con tres episodios. Flipante. Recomendadísimo. Buenos puzles, ambientación muy inmersiva y de verdad que da que pensar para el usuario medio. El juego se adapta al número de jugadores así que puedes jugar solo o con amigos como he dicho antes y tendrás que moverte tú por la habitación. No exige nada muy loco pero para ir empezando está muy bien. Assassin's Creed Nexus. Tranquilo porque aquí vas a poder empezar a moverte pero tiene tantísimas configuraciones diferentes para ajustar la comodidad. Y que no te marees que merece la pena probarlo e ir jugando con esos ajustes para saber hasta qué punto estás ahora. Les Miles Body Combat. Pero este juego te mueve sí o sí. Pero tienes que tener cuidado porque el calor te va a hacer mella. No es algo que recomiende para empezar. Pero una vez ya te vas acostumbrando a las VR podrás hacer ejercicio sin problema. Los Vader Immortal fue de los primeros juegos que jugué y son tan cortitos que no te da casi tiempo a marearte. Eso sí, espera a coger un pack porque por solitario están muy caros y encima duran muy poco. Recomendado para todos los fans de Star Wars. Red Matter 1 y 2. Hay dos juegos de esta saga y en ambos podrás moverte e ir controlando poco a poco el tema del movimiento disfrutando de unos graficazos y de una buena historia. En concreto el 2 se ve demasiado bien y el doblaje en castellano es increíble. Ya has cogido experiencia, vamos a subir de nivel. Blade & Sorcery. Un juego donde te pones ya a prueba, pudiendo usar magias o desahogarte cortando cabezas. Además que el nuevo modo de historia para Steam está de locos. Es uno de los juegos más vendidos de meta y tiene además diferentes modos para jugar. Pon a prueba tu capacidad de aguante y a ver qué tal se te da. Gorn o Barbaria. Estos dos juegos tienen algunas cosillas en común, aunque el Barbaria sí que es más santo de mi devoción. Pudiendo crear tu propia mazmorra y atacarlas de otras personas. El Gorn, por otro lado, es más un juego de lucha, pero también muy divertido. Vamos bien, pues subimos un poquito más. Me estoy dando cuenta ahora que tengo los ojos súper rojos de metérseme champú ahora en la lucha. Ahora, el pelo lo tengo perfecto. Dungeons of Eternity. Un juego para tres jugadores de mazmorras que ha sido un boom desde su salida. Con muchísimos jugadores subiendo de nivel y probando sus armas, magias y diferentes modos. Se ve bien y tiene físicas muy pero que muy buenas. Contratos. Un shooter a nivel de Pavlov o Anwar, para que disfrutes de un juego de tiros moviéndote. Tienes gratuitamente Population 1, pero no tiene nada que ver con un juego de tiros de verdad. Este sí que marea incluso a los más veteranos, ¿eh? Contratos Showdown. Otro juego aparte, pero un Battle Royale que ha salido hace no mucho. Intenta imitar el Battle Royale del Call of Duty y tiene bastantes jugadores y la gente también se lo toma muy en serio. Además que están por meter vehículos, que tiene bastante buena pinta. Asgard Wrath tienes el 1 y el 2, los juegos propios de meta. Y hay verdaderos fans. Si te han venido con las gafas, espérate un poco para probarlos porque exigen bastante. Y si no los tienes con las gafas, pues a lo mejor te convendría echarles un ojo para comprarlos en un futuro. Arizona Sunshine 1 y 2. Dos juegazos de zombies en los que vas a agotar la batería de las gafas pasándote su modo historia u oleadas. El 2 me ha encantado y me he sentido verdaderamente poderoso y tenso enfrentándome a hordas de zombies. Y como sugerencia también tenéis el After The Fall por ahí en la tienda, que es diferente pero bueno, de la misma categoría. Y Evita Epic Roller Coaster. Es un juego hecho por el mal para marear a jugadores como tú. Y sí, puede que seas de las personas afortunadas que no se mareen, pero si eres como yo, hazme caso. Si eres uno de los primeros juegos que pruebas porque está gratis, vas a estar mal durante horas. Yo se lo pongo a las visitas que vienen a casa y me caen mal. Tienes por ahí un vídeo y aquí el botón para suscribirte. ¡Ah! El botón es para el otro canal. El secundario que le quiero meter. Suscríbete ahí, ¿no? Está bien.